La transformación digital con ADA de ID Mission. El fraude con identificación es un problema para las instituciones financieras con estrategias digitales. Una forma de evitar que sus clientes se registren varias veces en su sistema es comparando los parámetros biométricos de cada nuevo registro con los de su base de datos. Esto se denomina deduplicación biométrica. ADA es el sistema automatizado de identificación biométrica de ID Mission. Es compatible con sistemas biométricos como patrones faciales, huellas dactilares, el iris y la voz. Su deduplicación biométrica interna elimina el fraude y le da una base de datos de clientes fidedigna. La incorporación digital por lo general utiliza la captura móvil de documentos de identificación y un selfie. El documento de identificación se valida, los datos se extraen automáticamente y luego el selfie se compara con la foto de la identificación. ¿Pero qué sucede si la misma persona se registra varias veces con diferentes documentos de identificación? ADA está diseñado para evitar que esto suceda. Una vez aprobado por ADA, usted sabrá que Juan Pérez no se había registrado en su base de datos y que nunca más podrá volver a hacerlo. ADA es compatible con la biometría de huellas dactilares capturada con un escáner de huellas dactilares o una cámara móvil. Estas también se pueden deduplicar, al igual que la voz y el iris. ADA es compatible con la biometría multimodal. Así puede capturar un rostro y una huella dactilar combinadas para una identificación más precisa. ADA crea listas negativas de personas que han intentado cometer fraude. Una lista negativa biométrica le permite evitar que los estafadores ingresen a su base de datos de clientes. La identificación es la piedra angular en su estrategia de transformación digital. Hágalo correctamente con ADA de ID Mission. Escríbanos a ventas arroba idmission punto com.